Hola amigos y bienvenidos al mundo de la cocina árabe. Hoy vamos a ver cómo hacer salsa de yegur. Pero antes de empezar, si esa es su primera vez aquí, por favor suscríbase. Gracias y vamos a comenzar. Primero vamos a ver los ingredientes. Tengo aquí como cuatro cucharas grandes de yegur pleno natural sin dulce. Algunas hojas de menta verde. Una cuchara grande de jugo de limón. Una cuchara pequeña de vinagre de manzana natural. Media cuchara de cebolla en polvo. Media cuchara de ajo en polvo. Un poco de pimienta negra. Y sal al gusto. Amigos, estos son los ingredientes. Y ahora vamos a ver cómo preparamos nuestra salsa. Primero hay que cortar las hojas de menta bien fino. Después agrícala encima del yegur. También agrega encima las especias y el sal. La cuchara pequeña del vinagre. El jugo de limón. Y mezcla todo bien. Y ya nuestra salsa está lista. Es una salsa riquísima. Deliciosa, fácil de preparar. Lo puede acompañar con papas fritas o asadas. También con carne asada o pollo asado. O puede también comerla así, solita o con pan. Amigos, eso es todo por hoy. Si tienen cualquier pregunta, por favor déjanla en los comentarios abajo. Gracias y hasta luego.